Levanta tu voz y cántale fuerte al Señor Jesús, Jesús, Jesús Tú eres mi libertador Vamos a la mano Abre tu boca y empieza a decirle al Señor Jesús, Jesús, Jesús De tu fuerza Tú eres mi salvador Él es tu salvador Él es tu roca fuerte Jesús, Jesús, Jesús Jesús, aquí estamos Tú eres mi libertador Tienes nuestro libertador Vienes, vienes, tú me levantas Vienes, vienes, tú me levantas Vienes, vienes, tú me levantas failing, jesús Alábala con tus palmas, alábala a Jesús Él está con nosotros, que no nos ha dejado huérfanos Él ha enviado un consolador y a su Espíritu Santo Alábala, porque Él está aquí, Él está tocando tu vida Jesús, 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 tú eres mi sagrado Jesús, 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 tú eres mi libertador Jesús, 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 tú eres mi sagrado Alábala con tus palmas, Jesús, Jesús, tú eres mi libertador Y vienes, vienes, tú me levantas Y vienes, vienes, tú me restauras 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 Tus maravillas estoy mía Cuando yo abro mi corazón Cuando empiezas a alabar Cuando empiezas a adorar Algo empieza a suceder Cuando empiezas a encenderte al baile Se empiezan a resaltar Las bendiciones de Dios Amos alaba Jesús Él es nuestra fortaleza Él es nuestro socorro En momentos de divinar Él está con vosotros Nunca te ha dejado solos Nunca te ha abandonado Amos alabame Amos alabame Jesús Amos alabame Jesús Jesús, Jesús, Jesús Amos alabame Jesús Amos alabame Jesús Tú eres mi sanidad Señor, Jesús tú Tú eres mi salvador Jesús, Jesús, Jesús Tú eres mi bendición Tú eres todo para mí capaz Y vienes, vienes, tú me loivas Y vienes, vienes, tú me restauras Y vienes, vienes, tú me loivas Y vienes, vienes, tú me restauras Y vienes, vienes, tú me loivas Y vienes, vienes, tú me restauras Tus maravillas estoy mirando Que no me dejas Tus maravillas estoy mirando Y cuando yo abro mi corazón Vamos, abre tu corazón, Señor Empieza a alabarte Empieza a alabarte con un corazón sincero en paz Vamos, disponga tu corazón Deja que el Padre déjame tu vida Deja que el Padre empiece a hacer una obra Conplejo contigo Recuerda algo Cuando el Padre murió en la cruz Él se llevó tus enfermedades, tus dolores Él te hizo libre Él te dio la libertad Muriendo en aquella cruz Vamos, alábale Te alabas, Señor Te alabas, Señor Me canses, no te canses Te alabas, Padre Vamos, vamos, vamos Y vienes, vienes, tú me levantas Vienes, vienes, tú me restauras Y vienes, vienes, tú me restauras Y vienes, vienes, tú me restauras Tus maravillas estoy mirando En el nombre de Jesús Tus maravillas estoy mirando Y cuando llamo mi corazón Vamos, ahí, mujer Vamos, ahí, varón Tú puedes Tú puedes La presencia del Dios es de nuestro lugar Vamos, 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 vamos Vamos, ahí, alábale Revistando el poder de Dios Yo en el de su presencia Dice su palabra Donde está el Espíritu de Dios Ahí, ahí, ahí hay libertad Vamos, 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 vamos Tú que has venido con problemas Tú que has venido en cuervo Tú que has venido de mi trado Él te levanta Él te consuela Él te dice, hijo mío Yo estoy contigo, no te más Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Llénete ahora Ahora, ahora, ahora Llénete más, llénete más, llénete más Vámonos 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 Jesús Jesús, Jesús, Jesús Tú eres mi salvador Vámonos Jesús Jesús, Jesús, Jesús Tú eres mi salvador Y vienes, vienes, tú me elevar Y vienes, vienes, tú me restaurar Vamos, vamos Vienes, vienes, tú me elevar Y vienes, vienes, tú me restaurar Tus maravillas Tus maravillas estoy mirar Y cuando yo abro mi corazón Cuando yo te abro mi corazón Vamos, vienes, 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 tú me restaurar Y vienes, 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 tú me restaurar Él vienes, tú me restaurar Tus maravillas estoy mirar Vienes, 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 tú me restaurar Tus maravillas estoy mirar Y cuando yo abro mi corazón Siga dándole la gloria, siga dándole la honra Él está ahí, Él está ahí Busca su presencia de Señor Oh, Él está ahí Todo aquel que la busca recibe, dice su palabra A su nombre, a su nombre, a su nombre Aquí está silencio, aquí están tus hijos Señor Buscándole tu gloria, buscándole tu favor Estamos aquí, Padre Estamos aquí, Padrito Dios Tocca llena, no son tus hijos Abra su corazón, Rey Calábale con tus permas Que suele tu palma, que suele tu palma, que suele tu palma Que suele tu palma para Cristo Jesús Vamos ahí, alábale Vamos, 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 vamos Vamos, Señor, fédale con tus palmas Que suele tu palma para Cristo Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Tú eres mi libertador Y vienes, 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 tú me restaurar Y vienes, vienes, tú me restaurar Tus maravillas estoy mirando Y cuando lloro mi corazón Aleluya, Señor Puedo ver tu gloria Puedo ver tu gloria, puedo ver tu favor, Señor Como los días de mi vida Cada mañana despertar, Señor Puedo ver un hermoso día, Padre Gracias por todo eso, Señor Cómo no le agradecerte Tienes cosas que has hecho en mi vida Cómo no le alabaste, Señor Y pensado en libertad Vamos, alabas Jesús de Nazaret No te vayas como has venido No te vayas como estás Amor y al Padre, Padre Dios es renovado Dios es encadenado, Señor Santo Palabas Jesús de Nazaret Vamos, alabas Jesús de Nazaret Él está aquí para solucionar vuestros problemas Él está aquí para solucionar vuestros problemas Él está aquí para solucionar vuestros problemas Tú eres el mío Tú eres mi Dios Tú eres mi fuerza Tú eres mi Dios Tú eres mi fuerza Y cuando estoy llorando, tú vienes me levantando Y cuando estoy enfermo, tú vienes me levantando Y cuando estoy llorando, tú vienes me levantando Y cuando estoy enfermo, tú vienes me consuelo Él es tu salvador, es tu fortaleza Vamos al lado al Señor, no te canses de saltar su nombre Porque Él te ha llamado para cantar alabar Él te ha llamado en mano Tú eres mi salvador En el tiempo de mi dolor En el tiempo de mi aflicción Siempre estamos dormidos por mi dolor Cuando estábamos miedo Ya no estás tú me levantas Ya no estás tú me restauras Tú eres Dios de restauración Tú eres mi Dios, tú eres mi fuerza Tú eres mi Dios, tú eres mi fuerza Cuando estoy llorando, tú vienes me consuelvo Y cuando estoy enfermo, tú vienes me quemando Y cuando estoy llorando, tú vienes me consuelvo Y cuando estoy enfermo, tú vienes me levanto Vamos a la iglesia del Señor, cuando estás llorando Cuando estás sufriendo, al vieno te levanto Anda, mi sueño estoy contigo Él está abrazándote en este momento Vamos, 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 vamos Tú eres mi Dios, tú eres mi fuerza Ahora Tú eres mi Dios, tú eres mi fuerza Vamos, vamos Y cuando estoy llorando, tú vienes me consuelvo Y cuando estoy enfermo, tú vienes me levanto Cuando estoy llorando, tú vienes me consuelvo Y cuando estoy enfermo, tú vienes me levanto Ahora Vamos, 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 vamos No te vuelvas a casa como has venido Vamos a ir, llénate 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 Tú puedes, mujer Vamos, vamos, vamos Pelea Pelea Si el esposo en la casa no puede Tú puedes, mujer Tú puedes Porque no se ha hecho mujeres guerreras Mujeres activas Mujeres peligrosas El diablo tiene que huir de tu casa El diablo tiene que huir de tu matrimonio El diablo tiene que huir de tu enfermedad Ahora Más Más Ahora, 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 ahora Vamos, 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 vamos Llénate Ahora Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes Llénate 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 Vamos, 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 vamos La palabra de Jesús, no naceremos Ni la presencia, ahora Deja que te hirte, deja que te hirte Deja que te hirte Deja que invada todo tu ser Deja que entre tu corazón Deja que el Padre empiece a hacer una obra contigo Vamos, alábanle, alábanle, Señor Tú eres mi Dios Tú eres mi fuerza Tú eres mi Dios Tú eres mi fuerza y cuando estoy llorando Tú vienes me levanta y cuando estoy enfermo Tú vienes me consuelo y cuando estoy llorando Tú vienes me levanta y cuando estoy enfermo Tú vienes me consuelo y cuando estoy enfermo Oh, saludo al Señor Que el Padre haga contigo lo que va a ser Oh, con el Señor Que empieza a ser contigo Oh, saludo al Señor Vamos a ir peleando No te esclamizas en tu pecado No te esclamizas en tus problemas Vamos a ir peleando Peleando Él está aquí, su presencia está en este lugar Él está tocando tu vida Él está rompiendo todo brujería Él está rompiendo todo hechicería Magia blanca, magia negra Budismo Él está rompiendo todo hechicería 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 No te esclamizas en tu cuerpo No te esclamizas No te esclamizas No te esclamizas No te esclamizas Reciba, reciba su gloria Donde está el espíritu de Israel Libertad Libertad para adorarle Libertad para ser lindo Oh, llénate a su fuego ahora Ahora, ahora, ahora A su presencia Oh, todo reino de las milieblas cae Así se hace tierra Vierta cuando está la danza Cuando está la danza Y no hay enemigo por siete caminos Vas Vas Llénate, 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 llénate Él está aquí, él está aquí, él está aquí Tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú puedes, mujer Vamos a ir pelear por tu bendición Vamos, 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 vamos Yo quiero más Más en tu poder Señor Yo quiero más Más en tu poder Abre tu corazón Yo quiero más Más en tu poder Yo quiero más Yo quiero más Más en tu poder Más en tu poder Más en tuepати Más en tu poder Oh, llénate mío una Más en tu-serte Sol Porque el Padre puede llenar mi corazón, el vacío puede destruir Porque el diablo no puede resistir la presencia de Dios Porque el diablo no puede resistir la alabanza Él huye, él huye, él huye al escuchar la voz de mi Padre ¡Aleluya! 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 ¡Reciba el Espíritu Santo! ¡Reciba ahora! ¡Reciba el Espíritu Santo! ¡Esencia de Dios!